¿Qué tal amigos de Guanajuato Trendy? Pues ya regresamos aquí a nuestro programa porque ¿qué crees, Ix? ¿Qué pasó? Traemos una invitación que ya les habíamos hecho anteriormente, pero hoy decidimos traer al maestro de yoga, al maestro Jorge, que va a estar todos los domingos a las 8 de la mañana impartiendo las clases de yoga en María Bonita, ¿verdad? Sí, es un lugar precioso. Y pues para invitar a todo el público que se anime, y yo tengo una pregunta, ¿qué beneficios tiene, yo sé algunos, pero usted que es todo el instructor, todo el que sabe, realmente ¿qué beneficios tiene a nuestro cuerpo y mente el realizar yoga? Bueno, el yoga tiene muchas variantes, lo más importante es que te puedes adentrar, digamos, tenemos una parte más profunda de ti. Beneficios, bueno, se desarrollan fortaleza en tu cuerpo y el yoga actúa de adentro hacia afuera, entonces fortaleces tu sistema endócrino y todas tus glándulas funcionan mejor. Estás mejor, te sientes mejor, estás con mejor optimismo y tomas la vida de una mejor manera. Y aparte el contacto con la naturaleza también influye mucho, ¿correcto? Sí, claro, va de la mano y claro, lo puedes hacer en tu casa, ¿verdad? De hecho uno puede hacer yoga hasta caminando. ¿Ah, sí? Sí, pero la idea es con la naturaleza, puedes abrazar un árbol si quieres al principio, abrazar el árbol así que lo amas, tocar el césped, tocar la tierra y es una fusión. Y es una conexión directa con la naturaleza y la verdad no es por presumir, pero ahí en el jardín de Casa María Bonita se escuchan los pajaritos súper padres todas las mañanas y a esa hora el clima está súper rico. Oye, sí, como mencionan, esto de convivir con la naturaleza, abrazar un árbol, decir te amo naturaleza, perdóname por tanto daño que le hemos causado, lleven todas las cosas de desastres naturales que están pasando por obra del humano, entonces es como poner un granito también de nosotros, ¿no? Así es. Pedirle perdón por todo lo que le hemos ocasionado. Sí, el yoga te hace muy consciente de la naturaleza, del poder, del viento, del agua, de la tierra, del fuego, te sensibiliza. A mí me da mucha tristeza cuando voy a la sierra o voy a las palomas y veo la verdad tanta inconsciencia, es muy triste. Entonces el yoga te puede ayudar a sensibilizarte, a ser una mejor persona, con todos tus defectos, pero puedes mejorar un poco más cada día. Así es, y fíjate, la verdad es que el domingo pasado, que fue el de las primeras clases, salían con una tranquilidad padrísima, ya de ahí, pues ya mira, te vas a descansar para iniciar la semana con todo. Que dice, final amor, exhalopas. Sí, y fíjate, yo no tuve la oportunidad de entrar, espero en esta vez, este domingo, este siguiente domingo, a las 8 de la mañana, poder entrar, porque sí, todos salían súper relajados, ¿eh? Y para iniciar la semana, ¿cómo lo dices? ¿Y cuáles serían como las recomendaciones para las personas? Por ejemplo, yo nunca he hecho o realizado yoga, ¿cuáles serían como las recomendaciones para hacerlo? Bueno, básicamente, vamos, si vas a una sesión, pues tienes que ir con ropa muy cómoda, con una actitud totalmente positiva, ya de ahí empiezas a relajarte. Si tienes muchos problemas, apúntalos por ahí, los dejas ahí apuntaditos, tirados. Entonces, llévate un tapetito, de preferencia de 3 milímetros de espesor, el color que te guste y con la mejor exposición. Yo te voy a ir guiando poco a poco con ejercicios de calentamiento y poco a poco las posturas se van a ir enseñando. Por ejemplo, si digo, es que soy una persona que no tengo nada de flexibilidad y yo he visto a algunas personas que hasta de cabeza y todo así, ¿es idóneo poco a poco o desde la primera sesión? No, poco a poco. El yoga es un proceso definitivamente que, digo, la primera sesión yo les enseño un poco de una postura invertida porque te da mucho beneficio. Siempre estamos de pie, siempre estamos caminando, siempre estamos sentados. Entonces, una postura invertida revierte todo tu metabolismo. Entonces, si tú le haces 5 o 10 segundos, te va a ayudar maravillosamente a tonificar tu piel, a tu irrigación, todo te va a ayudar. Entonces, yo te voy a guiar poco a poquito, los voy a guiar, pero sí es paulatino. Es paulatino. Ya para que tú te hagas nudo, ya estás 2, 3 añitos, ¿verdad? Oye, nosotros que estamos delgaditos, bien fácil nos vamos a hacer nudos. Sí, definitivamente. Además, la postura de cabeza es una postura, digo, es la máxima postura. Ahí reúnes todo, pero se requiere práctica. No te puedes parar de cabeza a la primera. Puede ser hasta peligroso. Y hablando también de los riesgos que puede haber, ¿qué tipo de personas son las más idóneas para este tipo de clases de yoga? Fíjate que las personas idóneas son todas. En realidad, lo que vamos, no es muy recomendable si tienes una hipertensión o tienes problemas cardíacos. Sin embargo, hay posturas que te pueden ayudar, pero no se habla de un yoga para sanos, sino más bien que no tengas muchos problemas de hipertensión. Y de eso se trate que te ayudes. Si tienes, por ejemplo, obesidad, poco a poquito, porque el yoga va a revertir tu metabolismo. Entonces, las glándulas van a empezar a funcionar de una forma más consciente contigo. Entonces, es paulatino. Si tienes paciencia, el yoga te va a dar muchos beneficios. De hecho, hay niños que lo pueden practicar cuatro o cinco años. Y tuvimos un niño, de hecho, este domingo pasado. Estuvo ahí un niño y haciendo todos los ejercicios. Sí, los niños tienen una flexibilidad natural. Te asombra. De hecho, el yoga te revierte eso. Te regresa a tus orígenes. A cuando eras niño. Incluso llega un momento que te puedes sentir en el dientro materno. Así de padres. Te unes con el universo. Sí, y aparte, pues, como dice, va agarrando flexibilidad. Y sobre todo, es padre que ahorita que va iniciando el grupo, pues, se vayan integrando porque van así, como decía Ix, poco a poco y ya después para ser todo un máster, ¿no? Sí, así es. Y bueno, platíquenos. Además de estos beneficios, nos platicaba detrás de cámaras que también te ayudan a coordinar tu coordinación de la respiración, etcétera. Sí, bueno, si no hay respiración, no hay yoga, definitivamente. Y la respiración no es que te complique mucho la existencia, únicamente que estés consciente de cómo va entrando el flujo de aire en todo tu tórax, tus pulmones, y lo estés reteniendo y soltando. Eso te va a ayudar a coordinarte. De hecho, el yoga es increíble, pero te da unos reflejos de gato. De repente se cae algo, tú lo agarras así, ¡ay, estás loco! No, no, tu coordinación se mejora muchísimo más. Tu mente, tu cuerpo se mejora. Se hace como una conexión. Sí, sí, sí. Y no es para alguien especial. Cualquier persona lo puede platicar. No vamos a hablar aquí de cosas místicas, sino algo que te ayuda para la vida diaria. Niños, adolescentes, personas grandes, ¿es para cualquier persona? Sí, es interesante. Fíjate, el yoga, después de los 40 años, te ayuda a hacer un poco más consciente de tu entorno. Yo a los chavos, a los jóvenes les ayuda muchísimo. Pero a los 40 años adelante, como que perciben más las cosas. Un ciclo de vida diferente, y puede ser cualquier edad, 35, 40, 50, 60 años. Poco a poco todo se puede. Poco a poquito. Yo tengo una pregunta. He visto, no sé si también se utiliza con ustedes, unas pelotas, ¿también eso es para qué sirven? Bueno, el yoga se puede, como decía, combinar con muchas disciplinas. Disciplina, ajá. Sí, de hecho, te digo, bueno, el uso de pelotas te ayuda a flexibilizarte. De hecho, vamos, son muletas para que tú puedas flexibilizar tu cuerpo. Hubo gente que no pudo levantarse ese día. Le digo, no es problema eso realmente. Lo importante es que lo estés intentando poco a poco, tanto iniciar como para deshacer la postura. Entonces, te puedes ayudar con pelotas, con una mesita, con una tablita. Y la idea es que poco a poco desarrolles esa postura y llegas a durar 3, 4, 5 minutos. Verás qué rico te sientes al final. Para ti, sí, también voy a ir. Sí. Y luego, ahí en casita, bueno, ahí ves que las personas dicen, no, es que yo no voy porque es caro. O no, es que en tal lugar, no sé, cuesta súper carísimo la clase y es media hora, 40 minutos. Acá casi duraron el domingo anterior. ¿Ves? La clase nos comentaba que era de una hora. Una hora 40, una hora. Una hora 40. Sí. Más o menos, pero casi se avienta las dos horas y yo creo que ni se siente, porque está padrísimo, aparte de la ambientación, estar al aire libre. Y sí, casi se avientan dos horas. ¿Y cuál es el costo? 70 pesos la horita. 70 pesos. Por casi dos horas. Está padrísimo. En ningún lugar, la verdad. No, está padrísimo. Y todos los beneficios. Sí, tú vas a un gym, te van a cobrar 150 a la hora y... O hasta por mes. Sí, sí. Y no vas, o sea, es que luego pasa que paras todo el mes y resulta que no vas más que a una clase, ¿no? Te mando tu foto. Sí. Acá la oportunidad es de que puedes ir, si vas para su clase, si no vas, pues no hay necesidad, ¿no? Entonces es una parte que me parece flexible en ese aspecto y aparte súper económico. Entonces, ¿es recomendable, o no hay como un horario, bueno, me refiero a un tiempo para la sesión? No, lo recomendable es que, digamos, practiques una especie de semiayuno, que tengas tu estómago vacío, dos, tres horas mínimo, y de haber tomado un líquido mínimo, máximo una hora. Se trata de que no llegues recargado, se trata de que te puedas tú acoplar al ritmo, y te digo, es una sesión más o menos pensada en gente que nunca ha estado en yoga, gente que a lo mejor ha ido, pero no es una sesión de malabarismo ni de contorsionismo, se trata de estar justamente, como lo acaba de decir, en armonía con la naturaleza. Es tan padre cuando tú estás con los ojos cerrados, respirando, y escuchas el trinal de los pájaros, o el viento. Digo, hay gente que a lo mejor no se sensibiliza a eso, pero eso es bien importante. Que puedas ver una mariposa posada, eso te da mucha dimensión del universo. No, y de repente ahí bajan los colibrís, y se escucha el silbido de los colibrís que hacen. Y son de buena suerte. Y son de buena suerte. Y ahí los van a encontrar. El inuncio es precioso lugar, es tu excelente, estoy encantadísimo. Sí, qué bueno. No, esa es la idea. Y bueno, son estos servicios que siguen en el concepto de María Bonita, que es el acercar los servicios a las personas, que sea un lugar bonito, que no sea costoso, y que también, además, si ya de ahí quieres desayunar con nosotros, pues qué mejor. No, ahí citar a tu familia, ya después del yoga, en relajado. Y hasta, yo creo que te aseguro que disfrutas más el día. Así es. Porque te levantas temprano, haces yoga, sales relajado, y que sea para disfrutar el domingo familiar. Y nos piden aquí, nos están pidiendo que si pudiera hacer algún ejercicio para hacer en casa. ¿Puede? Yo tengo, por ejemplo, al amanecer, siempre al despertar podemos hacer esta meditación, ¿no? Este, no sé, agradecer a la vida, y de hecho es cuando los pajaritos están, ahí podremos hacer algo así, ¿no? Sí, sí, sí. El agradecimiento en realidad es una ciencia, no tienes que ser un religioso, católico, baometano, budista. El hecho de despertarte y agradecer a la naturaleza, a Dios, a tu cuerpo. Y tómate, ¿qué te gusta? ¿Cinco minutos? No es mucho. Además, no te recomiendo que te levantes de trancazo. Eso de levantarse con el despertador, ya me voy a decir, no te lo recomiendo. Lo primero que debes hacer es tomarte un tiempo, estirarte como lo hacen los gatos, los perros, los animales necesitan mucho, te estiras, te levantas un poco, das gracias a quien tú quieras, pero das gracias. Te pones a meditar, no tienes que estar en flor de loto, ni mucho menos, te pones a meditar, a sentirte, a agradecer tu cuerpo, tus ojos, la naturaleza, y a programarte para tu día, a sentir que ese día va a ser mejor para ti. Y empezar a respirar. ¿Cuál es la técnica de respiración? Bueno, aquí no te la puedo explicar, es un poco más complicado, pero tú empiezas a inhalar en cuatro tiempos, inhalas, durante cuatro pasos, retienes el aire, otros cuatro pasos o dos si quieres, y exhalas muy lentamente. Dejas un hueco en tu estómago y vuelves a iniciar el gásiciclo. Hazlo, ¿qué quieres? Tres minutos, cuatro, si quieres. Inténtalo por primera vez. Yo estoy para indicarte si algo te falla, pero no te falla. Nadie nos falla respirar. Bueno, yo tengo una pregunta en cuanto a eso. Hay personas que no, ahora sí que no saben respirar, respiran por la boca y eso es incorrecto. Entonces, no sé si se podría dar de que hoy vayan a hacer alguna sesión y se mareen, ¿no? Porque pues no sabemos respirar, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación o cómo se podría tratar ahí? Lo que te digo es una aspiración con cierto ritmo. Mira, lo importante no es hablar de respiración profunda o rítmica, sino que tú seas consciente. O sea, cómo va entrando el aire por tu caja torácica, cómo lo puedes retener y cómo lo exhalas lentamente. Y de hecho, haz este ejercicio. Una vez que lo exhalaste, hunde el vientre, húndelo lo más que puedas. Pégalo a la columna. Y ve cuánto tiempo aguantas. Ahí te vas a sentir cómo está tu cuerpo más o menos, sin nada forzado. Luego vuelves otra vez a inspirar, inspiras otra vez y empujas el estómago. Es cuestión de intentar nada más. Aunque le hagas así como los Aquiles, que sumes el estómago y lo botas y luego lo hundes, inténtalo, pero muy consciente de tu respiración. De hecho, hay una técnica que te llega hasta los pulmones, pero eso ya es, digo, hasta la parte de los pulmones. Casi la gente respira con el diafragma nada más, o jadea, eso es mal, o con la boca. Para empezar, la boca no se hizo para respirar, sino para comer. Y como dice, aparte de saber respirar, que es importantísimo, el coordinar tus sentidos, porque ahí activas tus sentidos auditivos, los olores que llegan de ahí, de la naturaleza. Es padrísimo. La verdad, yo los veía y yo con ganas de estar ahí, pero tenía que cuidar. Pero el domingo. Pero el domingo se van a hacer todo lo posible. Los invito de verdad, ustedes que son muy jóvenes, se van a sentir bien padres. O sea, de poco a poco te vas, mira, te vas a ir alejando de muchas cosas, por ejemplo. La vida diaria te da muchas presiones. Pero si tú te retiras 5 o 10 minutos contigo mismo a respirar, tu vida va a cambiar. Tu vida cambia. La tranquilidad, el agradecer, como dicen, es algo muy padre. Y yo, a mí me ha pasado luego que me levanto y voy al jardín. No, es algo padrísimo en ese jardín. De verdad, tienen que... También agradecerte por hasta cosas sencillas de que, o sea, abrimos los ojos, tenemos agua, algo para desayunar, tenemos techo, ¿no? Ser agradecidos con la vida y la naturaleza. Y como mencionábamos, abrazar un árbol, pedirle disculpas a la naturaleza por todo el daño que estamos causando. Y sí, escúchame, es muy sabial. Sí, así es. Y para el claro ejemplo del daño que hemos hecho, es todos estos desastres naturales lamentables que están sucediendo. Pero al final, pues los únicos culpables somos nosotros, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más que ir, estar en este tipo de yoga? Y por último, antes de irnos a corte, ¿nos puede decir los requisitos que hay que llevar? ¿Las recomendaciones? Claro, definitivamente, bueno, yo recomiendo ropa blanca, pero no es forzoso. Te puedes ir en pijama si quieres. Y chancleta si quieres. Y ir cómodo. Sí, lo importante es que estés muy cómodo. No se trata de ir con licra, ni mucho menos, porque se trata de que estés suelto, que tus células puedan respirar, que tu cuerpo esté totalmente relajado. Y tu tapete, un tapete, bueno, pues, un tipo de estera. Básicamente, obviamente no puedes tomar nada hasta que se termine la sesión. Y, pues, básicamente, una buena actitud es lo más importante. Así es. Sí, la actitud de ir a aprender. Oye, nos comentan que si el sábado no tienen clase. Pues, mira, la cuestión es ver también si el quórum se incrementa con muchísimo gusto. La verdad es que yo lo hago con mucho gusto, participo de mi tiempo. Y si se puede hacer el grupo, con mucho gusto lo hacemos. Sí, igual es lo importante que la gente asista a este tipo de eventos, de clases que son económicas, se van a relajar y apoyar sobre todo este tipo de talentos para que nos den más de la tranquilidad. Que yo creo que a todos en este estado que estamos ya de alerta para todo, yo creo que es el momento de apoyar, de irnos a tranquilizar un ratito. Y qué mejor que en María Bonita. Pues, entonces, invítenos para el próximo domingo. Un lugar precioso. Invitados, próximo domingo, 8 de la mañana, en la Casa María Bonita. Es un lugar excelente. Ya al llegar ahí, se van a relajar. Ese es el primer paso. Sí, así es. Y ya al oír el trino de la naturaleza, están ahí para asorarlos. Y, este, lo vamos a pasar bien. Vamos a pasar bien. Hay que darnos la oportunidad de conocer y de ya después no vamos a querer dejar de ir. Sí, lo vamos a decir. Sábado, domingo, ¿sí es recomendable hacer varias sesiones? Sí, el yoga lo puedes practicar diario, si quieres. Diario. Y si lo puedes, lo practicas a la semana, pues también está bien. Pero es como todo, la constancia. Sí, claro. Tú vas a encontrar con la constancia que tu respiración te va a sacar de un problema. En una situación difícil, problemática, caótica, empiezas a respirar, inhalar, exhalar, te vas a relajar. Y lo mejor lo puedes transmitir. Eso es. Sí, la verdad, a mí me da, cada que platico con el señor Jorge es así como muy tranquilo, así, como que este tipo de personas se transmiten esa energía de tranquilidad y positivos, ¿no? Qué mejor. Así es que ya saben, este domingo, llamando, yo ando al sábado, este domingo a las 8 de la mañana en Casa María Bonita, la clase yoga, que es un costo de 70 pesos, está súper bien y ojalá nos acompañen ahí. Si quieren también más información, damos los números de aquí del estudio, que es 734-10 y o bien aquí en la página de Guanajuato Trendy, para que nos compartan ahí en casita, en Facebook, que nos compartan para que esta información llegue a más personas y ojalá tengamos un grupo súper, súper grande. No, y que también se abran los grupos el sábado. Y para que, ajá, igual también si quieren que se abra un grupo el sábado, con todo gusto estamos para recibir este, la, las, bueno, los que se quieran anotar. Y ahí está. Poder ir un grupo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, señor. Sí, muchísimas gracias. Al contrario. Y nos vemos el próximo domingo en Casa María Bonita a las 8. Bueno, hemos llegado al final de nuestro segundo bloque, vamos a ir a un corte comercial y tenemos más invitadas, no le vaya a cambiar. Muchísimas gracias. Al contrario, hasta la vista, jóvenes. Gracias por su atención. No se puede regresar. Gracias.